No es justo vivir sin mirar alrededor Tengo que entender de que no existe más que una sola razón Para volver a sentir El latido de la tierra llama hoy El canto eterno es como una suplica al sol Por los tiempos, ancestros, tierra y sangre, vuelvan hoy No cuesta nada el dejar de recordar Que al final de la tierra nace toda la verdad La raíz puede más que todo El latido de la tierra llama hoy El canto eterno es como una suplica al sol No por los tiempos, ancestros, tierra y sangre, vuelvan hoy ¡Gracias! Ancestos, tierra y sangre, vuelvan ya 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 Mira lo que hay que hacer para poder vivir No hay que vender Tu esencia está más allá De la indolencia que has de rozar Y así ya no encuentras más Nada en que poder confiar Y así te das cuenta más Y que aún no es tarde para salvarnos Ya Años han de pasar Pa' que esto cambie El tiempo no vuelve atrás Nada, nada podrá cambiar Lo que yo siento Va mucho más allá Y así ya no encuentras más Nada en que poder confiar Y así te das cuenta más Que aún no es tarde para salvarnos Ya No 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha cayó en el pez, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él Que partió la sirena, que nunca hizo daño Que partió la sirena, y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron Tampoco Manuel Tampoco Manuel Tampoco Manuel Te recuerdo a él, no, no Tampoco Manuel Te recuerdo a él, no, no Te recuerdo a él, no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Esta vez no puede ser Algo me dice que no me debo detener Construir en ti Todo lo que yo te puedo explicar Encontrar lo que hoy tenemos dentro Revelar la verdad es amor Y en todo tenemos dentro Lleva un centro ¡Gracias por ver el video! 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 No sé No sé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! De paz, en ti puedo estar Sangre y sudor Muere aquí el temor Es más que el sol Y espina la voz No quedan más Si queréis, llegarán Para bien, para mal La figura de Dios queda atrás Sin temor, sin dolor Sin temor, sin temor Sin temor Sin temor Sin temor Sin temor Gracias por ver el video 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 Puedo llegar ¿Cuánto tiempo más se necesita? Para ver la importancia De la gente que está en ti No sé pero este tiempo ha sido eterno Te sueño y te espero Cuando he de salir de aquí Sé bien Que no es todo lo que hay Y después Y en ti Mira mis manos Llenas de Dios En un momento todo se transforma en amor Por ti No sé 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 ¡Gracias! Muéstrame el camino de donde vienes Con tu sabiduría podré entender Y háblame de tu historia y tu cultura Hoy solo tú Y tu verdad Y oriéntame en el tiempo donde viviste Como parte de esta tierra y de este lugar Tiempo donde el equilibrio era perfecto Hombre y naturaleza Todo a la par Donde nadie ponía el pie sobre madre tierra Compartía ese fruto de libertad Pa' que nadie nunca más se crea A tu dueño Madre naturaleza Te extinguirá ¡Gracias! ¡Gracias! Y oriéntame en el tiempo donde viviste Como parte de esta tierra y de este lugar Tiempo donde el equilibrio era perfecto Tiempo donde el equilibrio era perfecto Pa' que nadie nunca más se crea Pa' que nadie nunca más se crea No para две Todaña Con tu Nube gris, que oscurece todo aquí No debes hacerme morir, pues queda mucho por sentir Desierto y mar, dos caras de la misma verdad Trago amargo, viaje sin final No existe el miedo, pues no hay soledad Hoy desperté de ese letargo que viví ayer No fuma el sueño, no lo imaginé Duro camino, es el que caminé Y ahí está, es la respuesta de paz Que cambia todo lo que imaginé Abro mis ojos y puedo entender Mírame, mírame, mírame Y siento que puedo romper Esas cadenas que no imaginé Y así limpiar mi alma de verdad Y olvidar por siempre Todo lo que no quiero recordar Para cambiar la puta realidad Porque no puedo, no quiero un arma hacia atrás No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Volver a las raíces es nuestro deber y aprender del gran pueblo Mapuche. Y de su valor para poder crecer con la opresión que no está bien. ¿A dónde queda la justicia del hermano que hoy la pide? No seamos tan tiranos como aquel Quinientos años de injusticia es la herencia que hoy dejamos No podemos dar la espalda, no a él Quinientos años de injusticia es la herencia que hoy dejamos No podemos dar la espalda, no a él 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 Soy olvido y sol Si no entiendes no hay opción No hay más pretensión Es una gran sensación Recuerdo lo que quise alguna vez Me encuentro sin pensarlo otra vez Solo esto es una gran sensación Soy olvido y sol Si no entiendes no hay opción No hay más pretensión Es una gran sensación Soy olvido y sol Si no entiendes no hay opción No hay más pretensión No hay más pretensión Es una gran sensación Amor No hay más pretensión No hay más retensión Ay, por Duarte셋 Vas, 70, 60, 60, 30, 51, todo bien, no hay nada que esté mal, no puedo entender tu serenidad. Lo que digo y soy, no sé si es verdad, es mi percepción y no hay nada más. ¡Más! 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 Olvida el sol. Olvida el sol. ¡Más! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Oh! 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 ¡Oh!